rival, los superlíderes y poderosos tigres de la Autónoma de Nuevo León, quienes veían a Pachuca como presa fácil. Pero no fue así, en el partido de ida disputado en el Estadio Hidalgo, los felinos se toparon con unos tusos aguerridos, ambiciosos y con hambre de triunfo, logrando pronto la anotación que los ponía en ventaja. El autogol de Hugo Sánchez caló en el ánimo y en el orgullo de los norteños, los cuales se arremetieron con todo para conseguir el empate. Con el marcador empatado a un gol, tras la anotación de Irene Osuárez, el partido se niveló, comenzó a volverse ríspido, la intensidad crecía, pero Bucetich tenía un as guardado bajo la manga. El arma secreta, Adolfo el Bofo Bautista, estaba listo para ingresar al terreno de juego y tratar de cambiar la historia del partido. Y lo hizo. A los pocos minutos... Era el gol de la victoria momentánea, parecía todo, pero faltaba algo más. El Bofo Bautista desaparecería una vez más para convertirse en factor determinante del encuentro. Penal a favor de Pachuca, Francisco Gabriel de Anda con la responsabilidad en sus botines de incrementar la ventaja. Suficiente. Terminó el partido. Y con él, el drama y el sufrimiento. Todo se resolvería en el partido.